Dicen que Dicen que Dicen que Vuelve a ser el blanco perfecto Cabezas de cerdo en estado ebrio Mezclando terci nervios antes de un concierto Bienvenido a vernos, además de aparentarlo Hay que serlo Además los comentarios son frescos La loca de tu vecina nos pone a todas horas ¿Molesto? Lo veo y lo cuento aunque te suene a tormento Porque nadie dijo que esto fuera a ser un sentimiento fácil Ahora tu nombre es casi Chicas se ponen esta música debajo de los panties Y salen a la calle con esos andares Por las zonas de pares Tu brinda no pares Sales minerales Ese cuerpo lleno de señales Voy como Jack Sparrow surcando los mares Vitales amistades de todas las edades Mitades unidas por la atracción y los manjares Son tus cuarenta principales Matinales Atinan en el centro con los flows sustanciales El detalle aquí se cuida como oro en paño Mira cuando el gallo canta arriba Hay que llenar la barriga Y no parar de buscarle la sal a la vida Entrar a matar con la gran habilidad que os derriba Anda chacho deja de gastar saliva Porque veo que no tenes ni puta idea de la que os viene encima Quien lo tuvo que saber lo supo Quien lo tuvo que saber lo supo Quien lo tuvo que saber lo supo El tío Phil se rie de ti, de tu esposa y tu navaja de hierro El techo de tu casa yo mejor que el pintor El disco de ese rapper no entra en mi ordenador Ese que habla por detrás y se la chupa Antonio Martínez Por salir en la batalla haciéndola de... Bueno ya me callo Si ya relleno el panorama con la mierda que callo Con lo que hablo y lo que doy el callo Tu saliva resbalando por mi polla solo viendo mi ensayo Voy con productores de verdad no esa mierda fake Me copiáis el videoclip pero no ofendéis Aquí el puerco lealtad hasta la tinta ok Solo os basta buscar público con booty shakes Pablo cállate No ves que cierras puertas Estoy pagando facturas Corrando la imprenta Real reconoce a real recuerdas Pregúntame si me importa tu opinión de mierda De violentos no tenemos nada Solo un pico y una pala fuera de la sala ¿No te gustan los moritos? Alecum sala ¿No te gusta lo distinto? No vienen a quitarte la paga The on to the new Kill puerco La reformción comienza ahora Quien lo tuvo que saber lo supo The on to the new Kill puerco El muerco La reformción comienza ahora Quien los tuvo que saber lo supo